¿Qué hubo, baby? ¿Dónde estás? Acabo de aterrizar el MDG This is the remix, shorty Ka-ara, baby It's my ride, baby Que rico tú dándole hasta abajo Como serpiente el ritmo del bajo ¿Qué necesidad tú tienes de tentarme así? ¿Qué necesidad tú tienes de tocarte así? Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mío brincando Yo en tu piel regando el to-sie Una fantasía tuya en el este-sie, sí Tú y yo en el jacuzzi Bebiendo y dándole el to-sie Le dándote el soplo en la minibu-sie Estoy loco por llamarte esa pussy, pussy Es que hacerte el amor es una chimba Me gusta porque siempre hacemos poses distintas Ese polluto no te hace sentir linda Yo siempre loquito a poder verte beringa Mami Voy a comerte ese punani Nani 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 KR, baby Que rico tú le das hasta abajo Mami, mami, mami Te enamoraste a un man de la calle SKR de Cali Tengo ayer, cosita yo sentí que coroné Cuando en la gurus te puso al revés Sorry, ella chiquitica y con la nulga grandota Grandota Me quita cuando la besa, la pegue a la parra Le encanta la bebé y se le nota Yugo, bebé, ¿dónde estás? Acabo de aterrizar el MD Yo te quiero sentir Donde te voy a ir Tengo unas ganas de ti Yo te quiero cabalcar como si fuera Yoki Bajarte de la Cherokee Montarte en la Mercedes Llevarte de Chopin Ponerte a cantar como en karaoke El ex marido te encuernao como el logo de Milwaukee Parecía mayor de edad Desde que estaba en secundaria Tiene un piquete Que a la envidiosa le da rabia Como dos me la gané sin tirar labia La llevé al punto G tocando su área Baby, yo había toco un barria Pero tú loco me traes Eso es lo que me atrae Que se ve media tímida Pero se la trae como te besé y te toqué De espalda te coloqué Ese bomba y el te choqué Qué rico tú dándole a tabaco Como serpiente al ritmo del banco Qué necesidad tú tienes de atenderme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Ponerte encima mía brincando Yo en tu piel regando el tucé Una fantasía tú y yo no la es casi Por avianca en Perkla la bajé Tímida pero sabe esa vaso Mi gama tú una vez Yo me hago el que no sé Y si quedas la lato en el poste Tengo la punto 10 En la escala y negra te manda a buscarte A tintea y yo siempre te voy a cuidar Yo siempre te voy a cuidar Chafer no mira, te puedes desnudar Yo le caigo a Medellín Solo pa' oírte gritar Qué rico se siente Chinga la rebata Tú me lo voy a pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Sabes que no lo voy a sacar Que rico da un top por debajo Hacerte venir en mi trabajo Masa de la noche te relajo Yo viajo Es toda nymphoma, no Le gusta tirar toda la semana Se porta mal, criminal Le encanta encuentro y gritar Quiero un trío con Jerry y Kevin Roldán Si yo pudiera No pararía de darte Darte siempre ¿Qué está pasando? Siempre estoy imaginando Que nos estamos comiendo Que nosotros estamos tirando Llorando Dime algo Dime si me estás diciendo Dime si me estás pensando Que yo te voy a enloqueciendo Qué rico tú dándole hasta abajo Como siempre te arrimo el bajo ¿Qué necesidad tú tienes de atentarme así? ¿Qué necesidad tú tienes de tocarte así? Quiero llevarte pa' mi cuarto Donate encima mía brincando La racha en tu piel regando A ver tu sí Una fantasía tú y yo en el éxtasis My baby Dándomelo en la habitación Papi que me llega el corazón Duro, duro, síguelo Quiero tú no me digas que no Ponme en cuatro que ya son las dos Y lo hacemos con mis canciones Malintenciones Ven y cambiamos las posiciones Llévame a París que estamos en ruta Sigue y yo te digo todo lo que me gusta Muérdeme Baby yo te dejo muérdeme Nene concéntrate Amelo y lúcete Lúcete Disfrutando de tu nota Viendo como bailando rebota en tu nalgota Puesto pa' dejar la cama y lo derrota Lo que esconde tu mirada se te nota Y este pa' hacer tu fantasía es realidad Tú lo vuelo a oscuridad Voy a castigarte sin piedad mami Si se da pues se da Sin preguntarte la edad En la cara si te ves lo que da Y la pastilla pa' volar sin regreso Y confieso que no voy a darle un peso Pa' darle a eso Pero por ti tres por la Mercedes Sin ganar el espresso El pito que eso como si el ortopeda le puso un yeso Con tus amigos voy a hacer una serenata Yo te quiero al corrido como hobby como nata Y aunque no eres pata si es por mí te empata Y sigo dándote por más que tus historias me relatan Dime baby, qué vamos a hacer si estás aquí Ennúdate, trépate encima de mí Me enlúcete pa' no olvidarte y volverte a querer Tu cuerpo me necesita, mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Acuéstate en la cama, bebé, abiertita Y déjelo con dones por si la teta irrita Dime baby, qué vamos a hacer si estás aquí Ennúdate, trépate encima de mí Me enlúcete pa' no olvidarte y volverte a querer This is the remix baby K.R. Julio H. El Hype Dímelo N. Mauro Dembow me suelto el beat Para darles que le, que le, ayer Dímelo N. Mauro Dembow me suelto el beat Dímelo N. Mauro Dembow me suelto el beat Dímelo N. Mauro Dembow me suelto el beat